Cada uno de ellos lleva una intención. Mira, yo voy en sí, no sé la gente, yo voy en sí porque tengo una tradición desde mis abuelos, luego mis padres, y ahorita soy yo, y es una tradición, en sí una educación, una cultura. Más allá de su esfuerzo por llegar, son sus deseos de estar cerca de la Madre de Dios. ¿Y de camino cuánto hacen? Pues unas 16 horas. Si salen caminando de Aguascalientes deben recorrer alrededor de 80 kilómetros. Caminan por la zona de acotamiento de la carretera 45 Sur. Van en caravana, algunos cargan con su mochila, y hay quienes van acompañados de quienes les proveen víveres. Ya tenemos viniendo 20, ¿qué? Como 28 años. Cada año, año con año, nos venimos toda la familia. En el camino hay muchas alternativas para poder adquirir alimento. Y en otros lugares hay abastecimiento. Este último lo encuentran en la zona, donde la gente ya camina por el monte. La fe mueve montañas, y hasta los pequeños también se arman de valor. ¿Vas a caminar? Sí. Su esfuerzo vale mucho, y es compensado. Con edición de Juan Gutiérrez, Val Informativo, Jesús Peralta Medina.